Bien amigos, televidentes, siguiendo con el desarrollo del programa Play, tú sabes que hay personas que se acercan a uno y como uno está en la vida espiritual, como uno está en la yoga, te hacen la siguiente interrogante, que como ellos pueden mejorar la calidad de su meditación, que como pueden mejorar la calidad de su concentración, como pueden mejorar en definitiva su vida, y te hacen este tipo de preguntas por una sencilla razón, tú preguntas surgen, porque la gente quiere acercarse a Dios, se quiere acercar al mar absoluto, pero como que no encuentran el camino, están confundidos, tú sabes por qué, porque los individuos, la mayoría de las personas se sienten separados del ser supremo, se sienten separados, porque esa es la sensación que nos da a nosotros, el que estamos en el planeta tierra, que estamos en la vida, nos da la sensación de que existimos separados del ser supremo, pero, ¿qué nos dice nuestro maestro? Nuestro maestro nos dice lo siguiente, que sólo existe una entidad, que es el absoluto, que sólo es Dios, y que nosotros estamos formados por nuestro cuerpo sutil, por nuestra alma, y por todo lo que compone lo que es realmente el ser humano, pero con todo y eso nos sentimos separados del ser supremo, y es porque el cuerpo, o mejor dicho, el ser humano, recibe muchas influencias que son negativas, recibe esas influencias que influyen en el desarrollo de su vida, y además por la ignorancia, el hombre le conoce realmente, y esto le impide realmente, le impide al ser humano, verse junto con el absoluto, tú sabes que nos dicen los sabios, que la iluminación, la iluminación siempre está con nosotros. Yo he escuchado eso muchas veces, que uno está iluminado, realmente. Sí, porque nosotros somos parte del absoluto, pero nos sentimos separados, porque no podemos, con la ignorancia y ciertos impedimentos, y estos impedimentos, estos impedimentos, por eso le he querido llamar a esta sesión, estos impedimentos, son los que no nos dejan ver lo que realmente sucede con nosotros, son unos impedimentos que te ciegan. Entonces yo te quiero hacer, a mí no me gusta hacerte estas historias. Las historias del abuelo Chantaná. Yo sé lo que a ti te gustan. No, realmente me encanta. Entonces fíjate qué pasa. Había una familia de leones, que tenían sus cachorros de leones, pero qué pasa, que uno de los cachorritos se alejó de la manada y se metió en una manada de ovejas. Se perdió. Y qué pasa, el pastor de las ovejas, oh, ¿por qué este león? Un leoncito pequeño, ¿qué hace ahí? Y lo que dijo, el papá o la mamá debe andar buscando, yo lo voy, lo que voy a hacer es que lo voy a mudar de sitio y lo mudó de sitio. Y eso duró un tiempo. ¿Y qué pasa? Que el cachorro de león se creía que era una oveja. Se creía que era una oveja. Y andaba para arriba y para abajo con las ovejas, comía como las ovejas, porque eso era lo único que conocía. Y ahí sí duró un tiempo, como viviendo como una oveja. Pero qué pasa, que un día, el padre, el león, se apareció por ahí, rugió, y todas las ovejas salieron corriendo. Y el león también salió corriendo. Entonces, el león padre lo alcanzó. Y le dice, ¿por qué tú corres? Si yo soy igual que tú. Y el león, asustadísimo, el leoncito asustado. ¡Oh! Y lo agarró, no, no, detente. Y lo llevó al río. Lo llevó al río. Y le dijo, mira tu cara en el río, me reflejo. Tú no ves que es igual que la vida. Entonces, el leoncito se dio cuenta que él era un león. Entonces, le dijo, ruge conmigo ahora. Entonces, el leoncito rugió con su papá. Y se dio cuenta que realmente era un león. Entonces, el abuelo Chantaná nos dice que así mismo somos nosotros. En todos nosotros hay un león y que debemos rugir nosotros. ¿Para qué? Para darnos cuenta quiénes somos realmente. Oye bien, qué interesante eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese león estaba confundido. Él no sabía lo que realmente él estaba viviendo como una oveja. Así son la mayoría de los seres humanos. Están viviendo como ovejas. Porque no conocen su verdadera y real naturaleza. Este cuento a mí me encantó. Porque así es realmente el ser humano. Reconoce su propia naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Esos son los impedimentos que tú tienes. Porque esos impedimentos son los que te hacen sentir que tú estás separado del ser supremo. Y hasta que tú no quitas esos impedimentos, ¿qué hizo el león? Lo llevó al río para que pudiera ver su cara. Y se diera cuenta. Entonces, así es que tiene que hacer la gente. Y al río para mirar su cara a ver qué es lo que él es. Qué es lo que él es. Porque es que la gente se siente separado del ser supremo por la ignorancia y por todas esas cosas que nos cubren. Pero que realmente, como nos dicen nuestros maestros y el abuelo Chantaná, somos lo mismo. Somos el mismo ser supremo. Todos somos la misma conciencia. Y es mayor, más lejos. Y nos dicen, usted no tiene que iluminarse nada. Usted está iluminado ya. Lo que pasa es que tiene ese velo que no te deja ver. El velo de maya, ese velo de ignorancia no te deja. No te deja verla con claridad. Entonces, por eso me encantó esta historia de León. Porque fíjate como el león estaba confundido y no sabía lo que era. Hasta que él no vio su imagen reflejada en el río. No se identificó con lo que realmente es. Entonces, amigo, está evidente. Eso es lo que tiene el pecho. Dejar ese velo de maya que lo cubre y que usted no se da cuenta realmente lo que usted es. Y ese es el problema del mundo entero, Lai. El problema del mundo entero es que tiene esos impedimentos que no le dejan ver al ser humano lo que él es realmente en potencia. Y ahí está todo el problema. ¿Por qué? Y eso cada día se hace peor, Lai. Yo no sé. Bueno, tú ves como está este mundo de hoy en día. Está peor todavía. Cada día está peor. ¿Por qué? Porque la gente en vez de buscar hacia adentro, en vez de ver qué es lo que él es realmente, pierde su tiempo. La gente pierde el día de su tiempo en chismes. Mira, esta mañana estaba yo ahí en el mirador y yo iba caminando y dos gente discutiendo, discutiendo disparate. Dos mujeres hablando ya. Disparate. Sí. Perdiendo el tiempo, gastando energía. Exactamente. Tú dices, pero bueno, ¿cómo la gente pierde su tiempo en este tipo de cosas? Cuando hay tantas cosas interesantes que la gente... Pero es que la mayoría en eso que andan. Sí. Entonces, eso es realmente, amigo, usted lo vidente, lo que le sucede al ser humano. Tiene esos impedimentos que no son fáciles, déjame decirle, porque esa ignorancia... Y ellos dicen también, dicen, que no es que es tan difícil, no es tan difícil tú quitarlo de ahí. Lo que pasa es que la gente quiere que se lo hagan tú. Entonces, ellos te dicen que el desarrollo del ser humano es individual. Y que el maestro no te puede estar empujando siempre. Que llega un momento que el maestro te deja. Oye bien, y eso es verdad, ¿eh? El maestro te deja. Porque no te puede estar empujando siempre. Tú eres el que tiene que hacer tu esfuerzo. Y por eso, por eso que yo te estaba hablando de la separación. La gente se siente separada. Porque el maestro no te puede cargar. Porque eso es un asunto tuyo. El maestro te enseña lo que tienes que hacer. Tienes que hacer y te orienta, y te guía. Y te da los caramelos, como yo dije en otro programa. Te da los olores, te pasa la mano. Pero llega un tiempo y te dice, no, ya, ya se acabó. Ya, ya. Tienes que buscarlo tú. ¿Me entiendes? Así que, amigo televidente, ahí es que está el asunto. Hay que quitarse de encima todos esos impedimentos que son lo que hacen que el ser humano se sienta realmente separado de Dios. Pero el hombre es el mismo Dios. El mismo es. Lo que pasa es que esos impedimentos son fuertes, ¿verdad? Porque son producto, son producto de nuestra propia ignorancia y producto de nuestro propio comportamiento. Y el ego, el ego, el ego, que es el que te hace esa identificación con que yo soy lae. Y lae es mejor que María. No es así. Lae no es mejor que María, ni María es mejor que lae. Sí, así es. Entonces, ahí está, amigo televidente, ahí arriba el gran problema de nosotros los seres humanos, ese impedimento que tenemos de, si es tan sencillo, caramba, los sabios lo dicen, es sencillo. Es sencillo, pero no es tan sencillo. No es tan fácil, ¿verdad? No, no. Es simple. Es simple. Pero no fácil. Lo que pasa es que se escucha sencillo al escucharlo, pero a la hora de ponerlo en práctica en tu diario vivir, es, hay que hacer un gran esfuerzo y tener un, mucho deseo de querer ser mejor cada día. Exactamente. No, y además lo que pasa es que el mundo de hoy en día es un mundo donde hay tantas, tantas distracciones, porque eso es, ¿verdad? ¿Qué ha de? Hay demasiadas distracciones. Entonces, en el mundo antiguo, por ejemplo, había tantas cosas, porque la gente tenía que acostarse temprano antes, porque no había lunes, ahora no. Ahora tú tienes una televisión que trabaja 24 horas, tiene la radio, tiene películas, tiene de todo. Tiene mucha comodidad y mucha distracciones el ser humano. ¿Ves? Cada día, amigo, te lo eviden, todas esas distracciones son precisamente los impedimentos que tiene el ser humano para alcanzar la sabiduría. Y la sabiduría, realmente, ahí, amigo, es evidente, yo le voy a decir algo. La sabiduría no se puede comprar con dinero. Y aparte de que no se puede comprar con dinero, no la venden en ninguna tienda. No la venden en cajita bonita. Eso es un trabajo del ser humano, un trabajo individual de cada persona. Porque si fuera... No, no, ni tampoco se consigue leyendo libros. No, tampoco. No, porque es cuestión de práctica. No se consigue leyendo libros. Los libros te ayudan y te enseñan qué es lo que tienes que hacer para conseguir la sabiduría. Exactamente. Pero no que te la dan. No. No te la dan. No, esa es una de las cosas que a nadie se la dan gratis. A nadie. Tiene que usted hacer su esfuerzo. Porque si... Si no la vendieran en la tienda... No, si no fuéramos... Si no leyendo un libro uno la consigue. Sí, entonces ese tipo de cosas, amigo. Ese tipo... Todos esos tipos de impedimentos son los que usted tiene que limpiar. Tiene que quitar del medio para usted alcanzar al ser supremo, para usted alcanzar al absoluto y sentir el amor que él siempre emana. Bien, amigo, usted lo vidente, lo dejamos ahí y venimos con otro tema de interés para todos. Bueno, esto me hubo eso pegado ahí. Gracias.